hola gusto de saludarles bienvenidos a un vídeo nuevamente en nuestro canal de youtube de www.audiomemories.cl el canal en youtube que está adherido al nombre audio memories tienda que tenemos hoy día acá tenemos un cd player semi nuevo está con caja original, voy a mostrarlo manual original garantía todo en japonés no ahí lo pueden ver ustedes hay todo en japonés manual en japonés que sobrecito caja original embalaje original cables de conexión original es lo único que no tiene original pero le pusimos otro control remoto es el control otro control de otro modelo marantz que no el control remoto original pero yo diría que este es de mejor calidad que el original que tenemos acá gente mía un cd player del año 2015 el cd player el marant cd 5005 y cuál es la gracia que tiene este cd player que es un multilector no obstante estar catalogado como cd player lee cd originales por supuesto en buen estado cd y grabados pirateados super audio cd mp3 y wb este formato de winam audio windows media audio perdón cierto windows media audio salida coaxial salida digital salida rca hecho en vietnam para el mercado japonés una preciosidad un chiche que es lo único malo que tienen estos modelos la verdad que tienen repoco malo digamos y lo único malo para la gente que le tiene terror a que no se fabriquen los equipos en japón es que estos equipos donde leen tantos formatos son más lentos evidentemente que el cd player común y corriente que lee sólo formato audio y busca busca hasta que reconoce la información y se tarda un poquito más leer y suena cuando está trabajando por supuesto si obvio no es esto no es no es no es magia entonces vamos probándolo porque la verdad que es un gran reproductor vamos a probarlo primero con el juego con el mp3 un cdr de 99 minutos acá de g metal del año debe tener 20 años este cd vamos a ver aquí open close bandeja reading está trabajando está leyendo obviamente está reconociendo este cd que tiene 20 años lo reconoció inmediatamente corre la ola en torno que está sonando que está sonando fly on the wall de y si si insisto estamos en mp3 bonito panela display muy lindo muy bien suena muy 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 lindo va a ser mp3 un rico dac tiene esto siempre bueno está toda la lectura por supuesto el texto del mp3 siempre siempre marans por lo menos del año 90 en adelante y son muy pero muy buenos cd player lo hemos traído todos se han vendido todos porque la gente sabe perfectamente de qué estamos hablando ahora veámoslo con un un cd original de night witch lo vamos a colocar ahí de nuestra colección de nuestra colección ahí está original está leyendo vamos que hace reading leído leído perfecto vamos play ahí va accionando la diferencia con el mp3 sustantiva no sustantiva adelante uno va muy bien muy bien el entorno está conectado a un amplificador yamaha ya lo mostraremos stop open close correa absolutamente muy buen estado todo el la verdad que el cd player está en un estado de semi nuevo no semi nuevo muy bien cuidado por los propios japoneses y por último vamos a colocar algo de super audio de los formatos que tenemos de super audio voy a cerrar acá de los formatos de super audio que tenemos traído de japon la verdad que suena esto el super audio es una cosa no se dirá el acabado salvo por el costo no el formato super audio es una maravilla pero es medio carosi así que ahí vamos a ver qué sale leyendo super audio prueba superada pongamos el número 2 a ver la pista número 2 que nos dice le vamos a dar un poquito más de caña acá se escucha muy pero muy muy bien el super audio otra cosa bueno bueno qué más decirles les agradecemos siempre la sintonía siempre el que estén persiguiendo estos equipos que son una maravilla y claro esto no es vintage vintage tiene 8 o 7 años este equipo pero miren en el estado en que se encuentra la verdad que una joya de de conservación y de reproducción recuerda además que te los enviamos con el transformador para que llegues y lo ocupes porque es del mercado japonés y con su control remoto un abrazo grande nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video